Uno de los proyectos emblemáticos fue el de la audiencia pública, que es un mecanismo democrático de participación, donde le permite a la gente debatir, mediante ese mecanismo, todas las cuestiones comunes, se discutieron los árboles, el ingreso de la quita de los árboles de ingreso a la ruta, se puede debatir cualquier otra cuestión. Y creo que eso es importante porque muchas veces la gente no se entera de determinadas medidas que la toma un intendente, un equipo municipal y seis concejales, y la ciudadanía tiene más de 10.000 habitantes. Entonces eso permite un debate ampliado y que le da una perspectiva distinta porque uno escucha opiniones verdaderamente de la ciudadanía. Hemos trabajado mucho con el tema del agua potable, donde también la municipalidad tiene una ausencia. Es un tema muy delicado. Tenemos un agua de muy mala calidad, que tampoco le vamos a echar la culpa a la cooperativa, sino por una cuestión geográfica de zona. Y ahí no estamos trabajando. Ha sido el Consejo el que se ha tenido que cargar al hombro la situación. Hemos hecho reuniones con el ENRES, hemos convocado. Y la municipalidad, que es el ente concedente, que tendría que estar por lo menos con, no digo, pero con una persona en la cooperativa participando, porque es el que da la concesión, ha brillado por su ausencia. En el tema pavimento también. No puede ser que, por lo menos la visión nuestra, desde que el pavimento llegue a los lugares donde los vecinos lo piden por nota. Yo creo que hay que trabajar en un proyecto general, como decía Pamela. Si no, la gente de los barrios parece que son ciudadanos de alguna forma de segunda, porque se conforma con un poquito de ripio, a algunos le hacemos pavimento en frío, a otros le hacemos algún cordón cuneta y lo dejamos contento con eso. No hay una programación de obra pública, porque si hubiera una programación de obra pública, uno va sabiendo que si te va a llegar el pavimento en algún momento, va a ser una previsión económica para pagar esa cuota del pavimento. No, que voy a hacer pavimento donde los vecinos me piden por nota. Entonces los barrios, a lo mejor más humildes, donde la gente no tiene el dinero suficiente, no va a tener pavimento por esa cuestión. Y acá en San Carlos no funcionó, así se hizo pavimento sin contemplar esa situación y todo el mundo pudo gozar del beneficio. Por eso he referenciado a lo que decía Juan Pablo, cuando hablamos de falta de gestión, queremos hacerlo de una visión concreta, pero positiva, no generando el miedo, ni decir, San Carlos no va a poder funcionar porque el Consejo tenga oposición. En eso queremos reflejar, y eso es lo que estamos transmitiendo con la gente de la lista y creo que lo reflejó bien Pamela en lo que puede ver en la zona de los barrios, el acceso con los chicos, y Juan Pablo también lo destacó en algunas cosas más concretas, como es la basura, como eso donde ahora en campaña se quiere avanzar con el proyecto, pero hace seis años que viene esta gestión. Por eso queremos destacar esa situación. Claro, claro. Juan Pablo mencionaba el tema de la falta de gestión y también decíamos que ustedes son un grupo de trabajo que hoy representan un unibloque en el Consejo. ¿Creen que eso también es beneficioso? Digo, cuando ustedes le van a decir al San Carlino para que los apoye con el voto, ¿para generar un equilibrio en el Consejo, para que no sea oficialismo y oposición el Consejo Municipal? No, no creo que sea beneficioso o que sea perjudicial. Nosotros vamos a captar el voto de todos los sancarlinos que nos apoyen en esta propuesta, que quieren progreso, que quieren, ¿cómo te puedo explicar? Que no ven que está todo mal, pero quieren que mejorar mucho, siempre mirando para adelante. No volver al pasado con determinados métodos, o metodologías, o actitudes, pero mejorando esta gestión. Además, como San Carlino, también creo que podemos aportar a todo el proyecto provincial que se está dando, no dejar de lado eso con un modelo alternativo que nos ha presentado al Frente de Proyectos Cívicos y Sociales en la provincia, y de no, por ejemplo, avergonzarnos de pensar diferente, porque pensar diferente básicamente es democracia. Entonces, continuar con esto, con el proceso de cambio, diferenciarse, y tratar también de unir conceptos y ideas. Claro. Hablábamos también del tema vivienda, que es un tema que aquí en San Carlos Centro es una de las preocupaciones más importantes que se tienen, y aún teniendo el caso de San Carlos Sur, donde se han inaugurado hace muy poquito tiempo 10 viviendas. En una entrevista, el senador Pirola un poco adjudicó este tema a que es una cuestión de bandera política en cuanto a provincia y localidades. ¿Ustedes lo creen así o creen justamente que no es una cuestión de, porque el gobierno provincial tiene el mismo color político que San Carlos Sur, por eso San Carlos no puede gestionar viviendas, o fue un tema de gestión propiamente dicho de San Carlos Centro? No, no, estamos convencidos que fue un problema de gestión de la ciudad de San Carlos Centro. Y te voy a hacer claro, yo presenté un proyecto para que se haga un informe de la cantidad de tierras fiscales que tiene la municipalidad en su ejido urbano, a los efectos de que nos informen, para saber qué porcentaje de tierras podemos destinar para ese tipo, y todavía no tenemos ese informe. Porque yo cuando nosotros, algo tan delicado como el tema vivienda, que la gente tiene preocupación por el valor de los lotes y todo, acá se planteó que hace dos años atrás se adquirió una manzana que todavía hoy no se le dio, tiene destino para loteo, para vivienda, pero después de dos años no pudimos avanzar con ese tema. Entonces te vuelvo a decir, pero no queremos criticar, queremos ayudarlo al intendente en el sentido, si tenemos que gestionar antiviviendas por una cuestión de pertenencia, como decía Pamela, a un frente progresista que está gobernando en la provincia, nos vamos a poner a disposición, nos vamos a hacer una crítica por hacer una crítica.